¿Quieres que tus alumnos lean y desarrollen su vena artística mientras celebran la noche vieja? Si es así, no te preocupes, porque con el mini libro de mesa, mitad libro mitad centro de mesa, conseguirás que tus peques no solo preparen una decoración sencilla y vistosa, sino que además puedan dibujar y escribir en ella información relativa a la noche vieja. Necesitarás tijeras, pegamento, perforadora, un lazo, bolígrafo y alguna de las siete plantillas disponibles. ¿Construimos nuestros mini libros de mesa? Empezaremos recortando la plantilla. En el caso que optes por una básica, asegúrate que tus alumnos escriben sus ideas y la decoran antes. A continuación, cortaremos las pestañas y las uniremos. Haremos un agujero en cada extremo. Le pondremos un lazo y tu mini libro estará listo. Además, colócale las uvas de la suerte y el mini libro de recetas, de modo que tendrás el regalo perfecto para que tus alumnos aprendan, decoren y celebren la noche vieja con su familia. Si te han gustado las ideas, no te olvides de visitar la entrada del blog Decora, come y celebra la noche vieja, en la que encontrarás todos los materiales y el resto de actividades para complementar tus mini libros. ¡Gracias! ¡Gracias!